¿Te atraen los avances tecnológicos? ¿Te despierta curiosidad el funcionamiento de los dispositivos electrónicos? Hola, soy Gabriel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y hoy quiero hablarte sobre la carrera ideal para ti Ingeniería Electrónica, Convención en Telecomunicaciones Estudiar Ingeniería Electrónica en la UCH te convertirá en un profesional altamente competente y demandado pues dominarás campos como el de redes de comunicaciones, circuitos electrónicos, microprocesadores, microcontroladores, entre otros Recibirás certificaciones progresivas que te permitirán una pronta inserción al mercado laboral Finalmente, lograrás afianzar tus habilidades blandas Te desempeñarás en empresas orientadas a la electrónica y las telecomunicaciones así como diversas industrias ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que tanto anhelas? ¡Piensa diferente y estudia en la UCH!